Música Fibre de ver, je ne sais vibrer qu'en paratonnerre, je suis condamnée Música Música Nous, on est ravis de vous accueillir On va vous répartir dans les familles Et à partir de demain matin, 9h, on se donne rendez-vous ici et on va aller dans Paris visiter une partie de Paris Et demain matin, à 9h, le groupe va visiter Paris en partie de Paris Pour faire voir se changer Si, demain matin, à 9h, vous devez prendre votre équipe de tennis Pour changer le film ... 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 Muy bueno. Es más pequeña y está toda llena de químicos, toda llena de lloradas, de lloradas, de lloradas, de lloradas, de lloradas. Que nos han llevado el 19, que siga así. El día es donde está presente la aceleración de francesas con sus invitados. Y a los dos lados tenemos las tribunas para familias, amigos y entrenadores de Gavet. Y no podemos ir por el estado. 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 Aquellos son las Tullerías, ahí es donde está enterrado Napoleón. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!